Vinimos hasta la inspección de Valparaíso en el municipio de Pulí para conocer la construcción del puente El Dorado, una obra que vino a solucionar todos los problemas de traslado de la comunidad de esta zona. Después de más de 30 años de espera, por fin los habitantes de la inspección Valparaíso y los sectores aledaños en Pulí cuentan con el puente El Dorado que les permite cruzar de forma segura la quebrada a la fría. Esta construcción se logró gracias a la inversión de la Gobernación de Cundinamarca y al apoyo y la gestión de la Alcaldía, tal como lo explica Pablo Castellanos, ingeniero del IQ. 421 millones de pesos. Nosotros solamente hicimos la parte estructural y la parte de lo que es obra civil, pero el municipio con la maquinaria que el gobierno departamental le dio, la retoscavadora de la droga, con esa retoscavadora pudimos hacer la mayoría de excavaciones, los rellenos. Este puente tiene una longitud de 22 metros con un ancho de 5 metros. ¿Cómo era la situación de la comunidad cuando no existía este puente y por qué es importante su construcción? El mandatario local nos explica. Yo conocí este sector cuando no había este puente y la gente tenía que pasar por unos palos, por un cable. Esta quebrada cuando llueve es bastante caudelosa, crece bastante y había mucho peligro para nuestros chicos que de una u otra forma tienen que pasar para estudiar en la escuelita. El Dorado solucionó los problemas de traslado para casi 400 personas de veredas de Pulí y Quipile. Filadelfia, Gibraltar, Volcán Bajo y conducen hacia San Juan de Río Seco. De aquí para allá sigue Cabrera, en la hamaca, en Botella. La gente brega a veces porque este es un sector de difícil acceso como usted lo pudo ver. Hoy en día pues gracias a Dios que nos está haciendo buen tiempo para la carretera, está en buen estado, pero este en invierno se pone que es muy difícil transitar y pues imagínese sin puente sería mucho más difícil. Su estructura, aunque sencilla, tiene un alto significado para la comunidad y para las autoridades que se unieron con el fin de lograr el objetivo de su construcción. ¡Suscríbete a la calidad de vida! Todos están felices con El Dorado porque su calidad de vida mejoró y ahora tienen más expectativas de progreso para esta zona habitada por emprendedores puliseños. En Pulí encontramos la historia de Don Carlos y Don Ángel y de toda una comunidad que se benefició con la construcción del Puente El Dorado. Conozcamos todas sus historias. Don Carlos es un agricultor que llevaba más de 30 años esperando que su sueño de tener un puente para cruzar la engañosa quebrada La Fría fuera una realidad. Hoy, después de tanta espera, por fin puede disfrutar de esta nueva estructura. Ahora ya no se preocupa porque la lluvia haga crecer el caudal de la quebrada, pues gracias al Dorado tienen un paso seguro. En un tiempo, pues, por esa parte nos favorecía como las lluvias, pero por otra parte entonces teníamos el problema del paso, de la quebrada que se dificultaba. Nos tocaba hasta dos o tres días esperar que bajara la creciente. Entonces, pues eso era tremendo. Para Don Ángel Pinto, toda la vida de la comunidad mejoró gracias a la construcción del puente que fue posible por la unión de la administración local y departamental. Cambian todas las cosas, todo el sistema de una comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no vamos a cruzar por el río ni por el puente colgante. Tenemos el puente presente, ¿sí? Gracias a Dios y a esta administración, ¿sí? Para estos dos líderes, el puente permite el desembotellamiento de la zona y por lo tanto mejora la economía del sector porque facilita el traslado de la comunidad y los productores no solo para Valparaíso, porque esta desembotella hasta San Juan de Río Seco. Entonces, y si nos vamos por este lado, coge toda la zona, coge toda la zona, incluso hasta Pulí. Y por este lado desembotellamos, ¿a dónde? A la botica. Este puente nos ha favorecido porque ya tenemos ese desplazamiento que podemos hacer ese movimiento tanto como para allá como para acá, sí. Así resume don Carlos su felicidad por la construcción de El Dorado. Todos podemos manifestar esta obra muy contentos. Yo les pregunto, ¿están contentos con esta obra o...? Sí. Sí. Muy grande, verdad que sí. Con el puente se acabaron los sustos por las crecientes de la quebrada y a su vez se terminaron las noches acampando a la espera de que la fría volviera a su cauce normal. Y de esto son testigos los esposos Óscar y Adriana que sufrieron en carne propia las consecuencias de las repentinas crecientes. Cuando no estaba de puente, nosotros veníamos, un día venía de la botica, nosotros con el mercado, con las bestias y crecía y nos tocaba quedarnos al otro lado de la quebrada. Sí, inclusive un día venía y me tocó, pasaron de una vecina, descargarle el mercado y soltar la bestia en un potrero que tenía ahí cerquita y pasar por el puente colgante que había. Y al otro día devolverme a llevar el mercado. Esta quebrada cuando crecía no dejaba pasar a nadie. Y también para los niños, porque aquí como hay niños alrededor, entonces tampoco podían asistir a clases. Para la profesora también ella sufría mucho, porque ella venía de la mesa y entonces a veces no le da paso la quebrada. Para Sandra, este tipo de obras jalonan el progreso de las regiones. Estamos muy felices, primero porque es una promesa cumplida después de tantos años. Era una necesidad de la comunidad de hace más de 20 años. Adicionalmente a eso, pues el desarrollo en las comunidades se da, primero que todo con las infraestructuras. La infraestructura vial nos ayuda no solo para comunicarnos mejor, sino también para poder acceder a los otros municipios, a las otras veredas y poder transportar también los productos. Gracias al puente, ya no los ataja el agua. Porque ahora no nos ataja el agua cuando crece la quebrada, ¿no? El Dorado es la muestra de cómo una adecuada inversión, pero sobre todo el apoyo de las administraciones, es posible cambiar la perspectiva de vida y mejorar la economía de las comunidades. Ahora Pulí cuenta con un puente que mejoró las posibilidades de traslado y comercio para cientos de familias que viven de su trabajo en el campo y que esperan ampliar sus posibilidades económicas hacia el turismo, aprovechando las bellezas paisajísticas que tiene la región. Gracias por acompañarme en este viaje a Pulí, el municipio Paisaje de Cundinamarca.